No lloraré, no sufriré, más por tu amor ¡Baila mi cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Ay, pero con resaca! ¡Y las palmas arriba! ¡Y suena el tecladito con gustito! ¡Con gustito a cumbia! No lloraré, no sufriré, la pena que me dejaste tomando vino lo olvidaré No, no mi amor, no más dolor Te quedo con mis amigos en esa esquina Pa' matar el bajón Y los cumbieron con las manos en el aire Y dice Tomo, tomo vino Y así de ella me olvido Tomo, tomo masquino Y bailo cumbia con mis amigos Tomo, tomo vino Y así de ella me olvido Tomo, tomo masquino Y bailo cumbia Con mis amigos Argentina Y Chile Gonzalo Ferrer A tomar mas vino nomas Y lo cumbieron con las manos en el aire Hacemos palmas, palmas, palmas de arriba No lloraré, no sufriré La pena que me dejaste tomando vino lo olvidaré No, no mi amor No, no mi amor No, no más dolor Me quedo con mis amigos en esa esquina Pa' matar el bajón Tomo, tomo vino Y así de ella me olvido Tomo, tomo masquino Y bailo cumbia con mis amigos Tomo, tomo vino Y así de ella me olvido Tomo, tomo masquino Y bailo cumbia Con mis amigos Báilalo Como si fuera la última cumbia Palmas, palmas, palmas arriba Música 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 Gracias por ver el video